Volar Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue De pinto de blue Felice De estar en la sol Y volando, volando feliz Me encuentro malo, malo que el sol Y me traigo en el mundo Salejo de paso de mi Una música dulce tocada solo para mi Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue De pinto de blue Felice De estar en la sol Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano en la cara de azul Y de proviso Y de proviso de lento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Oh 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 Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 De blue De blue De blue Felice Felice Dipinto de estar en la sol Oh 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 En el blu En el blu Dipintame blu Felice De estar en la sol En el blu Dipintame blu Oh 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 oh